¡Ay, demonios! ¡Otro día más casado con la mamá del narizón! Por suerte, Pepe y Tito se están encargando de todo. ¿Qué le hice yo para que me perjudice de esta manera? ¿De qué me está hablando, señora? Yo soy el más interesado en acabar con este absurdo matrimonio. Sí, sí, claro, ¿cómo no? ¿Usted cree que yo me chupo el dedo? Respetos guardan, respeto, señora. Explíquese, por favor, porque hablando se entiende la gente. Ay, por favor. Usted no me va a engañar con sus modales caballerescos. Conozco a los de su calaña. Se hacen los confundidos, los olvidadizos y no tiene cuándo firmar el divorcio. Pero le advierto, yo no le voy a dar ni un centavo. ¿De qué habla, señora? Yo no le he pedido ningún centavo a usted. Retírese de mi establecimiento. Yo no voy a soportar más majadería. No, ni yo tampoco. Que usted se quiera hacer en vivo conmigo. ¿Qué pasa, Gilguerito? ¿Por qué tanto grito? ¿Qué? Ahora tú también te vas a hacer la que no sabe nada, ¿no? ¿Nada? ¿Nada de qué? Aquí la señorona, porque es pudiente, cree que puede venir aquí y gritar cualquier tontería. ¿Ninguna tontería? ¿Acaso va a negar que me está meciendo con la firma del divorcio? Pero si yo soy el más interesado en divorciarme de usted y casarme con mi tortolita. Sí, señora. Nosotros estamos muy mortificados por toda esta confusión. Hasta nos fuimos de luna de miel y todo por gusto. Ay, a mí no me interesan sus cuentos de luna de miel sin consumar. Yo vine aquí para exigir la firma del divorcio ya. Estos trámites burocráticos demoran. No depende de mí, señora. Ay, descarado, sinvergüenza. Pero yo no le voy a dar mis acciones. Antes muerta, ¿oyó? ¿Acciones? ¿De qué acciones habla? Pero ya basta de hacerse el idiota que ya me cansaron. Claro, primero me pidieron 50 mil soles que yo estaba dispuesta, sí, a negociar. Pero luego se asesoraron bien y ahora quieren el 10% de mis acciones. ¿Quiénes? ¡Sus representantes! Tómate este agüita de azahar. Gracias. Respira despacio. ¿De verdad que no sabía nada? No sigas, señora. Que mi Gilguerito se va a volver a descompensar. Ese par de sinvergüenzas me va a escuchar. Ya cálmate, Gilguerito. Te va a volver a subir la presión. Y la cacatúa comandando la estafa. Me cuesta trabajo pensar que la señora Francesca de tanto abolingo se presta una cosa así. Por favor, esa desgraciada es capaz de cualquier cosa con tal de quitarme las acciones que yo le compré a precio huevo. Pero no lo va a conseguir. Porque ella no sabe que se ha encontrado con la horma de su zapato. ¿Quiere decir que usted también es una desgraciada? Quiero ver al Pepi y al Tito ahora mismo. Quiero hablar con ellos. Tranquilízate, Gilberto. Después hablas con ellos. Siéntate. No, quiero verlos ahora. Le prometo, señor, que le voy a firmar el divorcio lo más pronto posible. Tiene mi palabra. Gracias, señor. Pepetito, bajen, por favor. Oye, compadre. He soñado con Olinda. Estamos paranoicos, compadre, pero mejor nos levantamos una vez a chambear, ¿ah? ¡Pepetito, bajen! No era un sueño, es Olinda. Sí, compadre. Y por su tono de voz, no son buenas noticias, ¿ah? ¿Crees que se hayan enterado? Sí. Yo creo que mejor le decimos a Félix que ponga la escalera para escaparnos por atrás. No, eso no soluciona nada, compadre. Mejor enfrentamos las cosas de una vez, a lo hecho, pecho. Sí, ¿no? Tampoco es tan grave lo que hemos hecho, ¿no? Sí, bajemos. ¿Qué pasa, Linda? Justo estábamos saliendo a hacer nuestra ruta despertina. Sí, y acuérdense que a esta hora el tráfico se pone horrible, así que creo que... ¡Basta! ¿Cómo pueden haber sido capaces de tal infamia? Nunca he tenido tanta vergüenza e indignación en mi vida. ¿Qué le pasa, don Gil? Dije algo que le ofendió y yo siempre soy medio bestia. La señora Antonia vino a decirme que ustedes estaban negociando mi firma para el divorcio. ¿Cómo me pueden haber involucrado en algo tan ruin y retorcido? Tranquilo, tranquilo, don Gil, no lo vamos a negar, pero deje que le expliquemos cuál fue nuestra motivación. Sí, 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 don Gil, por favor, escúchenos. La abuelita del Titanic se lo merecía. Ella siempre estuvo de parte del profesor Engañamadres. Sí hasta nos pagó para que lo... ¡Me volvió el dolor de espalda! ¿Qué dijiste, Tito? ¿Que Antonia les pagó para que cuidaran al profesor mentiroso? Yo también lo escuché. Miren, todo tiene una motivación. Es por el bien de la familia, tranquilo, no hay problema. Sí, claro. Escuchen, Joel y Imi estaban muy violentos. Cualquier cosa podía pasar. Sí, ¿qué hacían agrediendo al profesor? Iba a ser peor, ¿no? El daño ya estaba hecho. Pero habían humillado públicamente a la Charo. Y ese tipo diría solo la oscura el tiempo. Así que, si además ellos le pegaban al profesor, nosotros nos teníamos que sumar y de repente acabamos todos en la cárcel. Eso no le iba a gustar a la Charo tampoco, ¿no? O sea, que primero le pidieron la plata para proteger al profesor Engañamadres. Y luego siguieron negociando para solicitarle acciones. ¡Y dinero! ¡Qué vergüenza! Ah, sí, pero todos lo hicimos por el bien de la familia. Que es lo que nos interesa, ¿no? Claro. Saben. Se van de aquí. A mí, justo le decía que íbamos a hacer nuestra ruta. Sí, justamente vamos a salir a... A ver, permiso. ¡No! ¡Cojan sus cosas y lárguense! Hacen ahí paradazos. ¿Acaso no me escucharon? Nos está votando de la casa, don Gil. Mira, quizá no lo pueda decir más fuerte, pero sí lo digo bien claro. Váyanse de aquí. No soporto verlo frente a mí. Don Gil, entendemos que se siente un poco ofuscado. ¿Un poco ofuscado? Yo lo que estoy es asqueado de ustedes. No soporto su presencia. ¿Pero a dónde vamos a ir? No es mi problema, pues. Pero es injusto que nos trate así, don Gil. Lo que es injusto es que ustedes nos hayan engañado de esa manera y hayan tratado de perjudicar la ilusión que teníamos nosotros dos por nuestro matrimonio. Nos estábamos preguntando por qué demoraban tanto los papeles y nos daban largas sin importar nuestro sufrimiento. Eso no se hace. Y solo estábamos pensando en el bienestar económico de la familia, nada más. Sí, doña Franchica ya se había comprometido a comprarnos las acciones de su consorcio. Claro, ella recuperaba su poder y a nosotros nos cayó un billetazo por las acciones, don Gil. Toda la familia se beneficiaba. Y lo hicieron por lo bajo. Porque sabían que estaba mal aprovecharse la confusión de las firmas para sacarle plata a esa señora. Se comportaron como unos tramposos. Unos inescrupulosos, inmoral. Ya, 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 Olinda, no nos ayudes. Mira, ya he perdido la paciencia. Por favor, Olindita, tráeme esa escoba. Don Gil, está exagerando, me parece. Un poquito de... Don Gil, por favor. Don Gil, cálmese. No, no, no. ¡Fuera! Ya, ya, ya. ¡Fuera! ¡Fuera, ya, ya! ¡Rápido, fuera! No, 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 tranquilo. Tranquilo. Don Gil. ¡Y no regresen más por aquí! Ya, 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 ya. Vámonos. Ya vi suficiente. ¿Qué vaina, compadre? ¿Y ahora dónde vamos? Hoy qué juego les ha votado don Gilberto, ¿ah? ¿Por qué, ah? Él no es el sapo, ¿eh? ¿Sapo? ¡Ahora soy sapo! Y cuando me necesitan... ¡Ay, sí, Juelic! Somos amigos, por favor, por favor, ¿no? Bien estos son, ¿no? ¡Ni más les ayudo! Te pido disculpas, oh, lindita. ¿Por qué? Porque algo malo debo haber hecho para que el Pepe y el Tito se porten así con nosotros. Ellos actúan siempre sin pensar. No, no. Ellos nos estaban engañando. Lo tenían todo planeado para que lo que habían pensado no les falle. Y así aprovecharse de nosotros. Ellos... Ellos nos enviaron al Parque de las Leyendas. Acuérdate. Nos tomaron como opas. Bueno, solo intentaban sacarle provecho a la señora Antonia. Es como dicen, para beneficiar a toda la familia. ¿Y en qué momento les hice pensar que la plata estaba por encima de todo? Iban a seguir engañándonos y a inventar, sabe Dios, qué cuernos para justificar que de pronto se hayan vuelto pudientes. Sí, pues. Si no los descubríamos, ellos nunca nos iban a decir la verdad. qué tristeza, qué tristeza, oh, lindita. Qué decepción. Voy a llamar a la municipalidad para preguntar cuándo podemos ir a firmar su divorcio. Pero antes tenemos otra cosa que hacer. Doña Francesca, nuestras familias han pasado por muchos momentos, pero ni en los peores me he permitido faltarle el respeto o burlarme de usted. Se pasó, señora Francesca. Me dejó como un pelele, como un viejo chocho al que cualquiera puede engañar. No fue mi intención, don Gilberto. Usted de todas maneras se iba a divorciar de la señora esa, pero con una buena compensación por daños y perjuicios. Siempre pensando en el dinero. Quizás sea eso lo que destruyó a su familia, pero yo no voy a permitir que pase con la mía. Buenas tardes. Adiós. ¿Le traigo su coñac, doña Francesca? No, gracias, Claudio. Merezco pasar este amargo momento sin ayuda. Pepe, ¿y ahora qué vamos a hacer? Don Gil nos botó con lo que tenemos puesto. ¿Eso es todo lo que te preocupa, compadre? Bueno, por el momento sí, ¿no? Ya después veremos cómo revertimos la situación. No creo que haya forma de hacer nada, compadre. Lo hecho, hecho está. Pero si al final no hicimos nada. O sea, la abuelita del Titanic nunca nos dio ni los 50 mil soles ni el 10% de las acciones. O sea, al final doña Francesca entró para fregarnos el negocio. Nos usó, compadre. Franco, compadre. Ya habían atracado darnos el billete, pero ella con tal de recuperar su poderío en la corporación nos comió el coco y nos quedamos sin sogui y sin cabra, compadre. ¿Ahora dónde vamos a dormir? ¿Qué vamos a cenar? ¿Y qué vamos a desayunar mañana? A mí lo que más me atormenta es que le vamos a decir a don Gil para que nos perdone, compadre. La recontra embarramos, hermano. No quiero ni pensar en lo que va a pasar cuando Maripá se entere. ¡Qué vergüenza! Ni cuando se entere la Tere. Oye, compadre, no la siento muy segura. Tranquilo, yo la agarro, tú sube nomás. A ver, ¿por qué uno sube si yo sujeto? Ajá. Creo que vamos a necesitar otra punta. Sí, ¿no? Sí, a ver. Juárez Conejo, ayúdanos. Ah, ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿no? Ayuda, ayuda, Juárezito. Ahí sí, ¿no? Ayuda, ¿no? No te ayudo. Ya, pues, Félix. Necesitamos recoger algunas cosas del cuartucho. ¿Qué no te ayudo, dije? ¿Y hoy por qué no entrar por la puerta? Porque don Gil nos botó de la casa, ¿no viste? ¿Qué habrán hecho, pues? Una estupidez de la que estamos muy arrepentidos pero don Gil está muy molesto y no se le va a pasar tan rápido. Hoy no entiendo, pero ¿qué, Pepe? ¿La casa no es tuya? Eh, sí, todos lo sabemos. Mi viejito construyó esta casa para sus adorados hijos, pero desde que mi viejita no está, don Gil pasó a compartirse en el patriarca de la familia. Sí, lo que hemos hecho es muy malo y don Gil no nos va a perdonar. Sí. ¿Quién es yo? Sin tanta pregunta, Juárez Conejo. Ya, está bien, ya, sin tanta pregunta. Ya, le voy a... No, 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 ya, mirámos. ¿Qué tengo que hacer? Sujeta, sujeta. No, no, sujeta. Sujeta tú también, compadre. Dale, dale, dale. Le voy a enseñar cómo se hace todo. A ver, a ver. ¿Entonces el viejo motoso no sabía nada? Ni él, ni su novia. Estaba tan indignado, tan avergonzado que hasta me dio pena. Ay, My Queenie, por favor, tú compadeciéndote de esos rústicos. Es que es horrible cuando alguien en quien confías plenamente te traiciona. Lo dices por mi padre. Por él y por todos los que me han traicionado. Bueno, ¿y en qué quedaste con el viejo? Me prometió que iba a firmar el divorcio cuanto antes. Y yo le creo. Qué humillante. Compadre, ¿falta algo más? Mi cepillo de dientes. Ah, ¿verdad? Yo también me lo estaba olvidando. ¡Esta gente! ¿Qué hacen, hermano? Ah, se cerró la puerta y nadie tenía llave. Ah, pero vayan por la bodega. Ah, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Oye, Pepe, ¿no te olvidas de nada más? Se le empieza a gritar. ¡Ahora, Pepe, que voy a bajar! Bájalo, vamos a entrar por la bodega, compadre. ¿Qué? No, no digo nada. No hay nada que entender, hermanita. No hay nada que entender. Sí. Bueno, te pedí matrimonio a Gaspar. ¿Cómo? Ay, sí, estamos hechos el uno para el otro. No me juzgues, hermano. No, no, ¿por qué te voy a juzgar, hermana? Son el uno para el otro. ¿De verdad lo crees? Claro que sí. Pero dime qué está pasando. ¿Por qué el Tito subió a la azotea por acá y no por las escaleras? Porque Don Gil nos botó de la casa. ¿Qué cosa? ¿Pero qué han hecho para que mi papito los bote de la casa? ¡No, no, no! ¡Calma, calma, calma! ¡Calma, calma! ¡No me van a hacer eso! ¡Ten que estrenque! ¡Ten que estrenque! ¡No, no, no! ¡Calmate! ¡Calmate! ¡No! ¡Socuta, desconsidera! ¡Hermana! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ten que estrenque! ¡Venta! ¡Venta!